Son las 10 y 12 de la mañana en Argentina. La temperatura es 17 grados y dos décimas. Este programa se llama Navarro 2019. Estamos en el Destape Radio. En unos minutos van a estar conmigo Fernando Siveira, Florencia Alcaraz, Ari Lijalad, Sebastián Fernández, El Cadete, Ezequiel Sánchez y un montón de compañeros más con los que vamos a hacer este programa. ¿Y qué vas a encontrar? Bueno, los de siempre. Lo que ves los domingos en el Destape, lo que ves todos los días en Altadata. Vamos a estar conectados todo el tiempo con nuestra redacción, con la redacción del Destape, en donde están esos chicos que te informan a diario ese portal en el que ya entran todos los días un millón cien, un millón doscientas mil personas. Esta semana nos enteramos de que estamos cuartos. ¿Y quiénes son los tres primeros? Clarín, La Nación e InfoAe. Quinto, atrás nuestro, perfil. La gente está buscando informarse. Es difícil tapar el sol con la mano. Hay cosas que están ocurriendo. La más importante de todas es que las cosas que vos necesitas para vivir ya no están a tu alcance. Algunas imprescindibles. Como la comida. Dentro de un rato vamos a hablar de algunos incrementos que no se ven hace mucho, mucho tiempo. Argentina es un país con alta inflación. Es cierto. Pero no tanto. Vamos a empezar este primer programa de Navarro 2019 con un reportaje a quien está en el piso conmigo aquí. Máximo Kirchner. Buen día, Máximo. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Bien. Bien. Felicitarte a vos, a toda la gente que está atrás del vidrio, que crucé mientras subía, por este comienzo y por llevar adelante esta idea, que obviamente es casi a pulmón y como dijiste vos con el aporte de la gente, pero que siempre es saludable, más teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y ha sucedido en los últimos años en la Argentina en materia de información y comunicación y los resultados que a veces también tiene ese tipo de situaciones. La Argentina viene de pasar un momento donde muchos llaman estafa electoral al actual gobierno, pero obviamente que contaron con una ayuda inestimable de los grandes medios de comunicación para poder llevar adelante esto, que hoy sorprende a muchos. Por eso es saludable que mientras suceden este tipo de situaciones también surjan más voces, que siempre fue incluso aquello que se quiso hacer en su momento con la ley de medios. Que no sea uno y que estén todos. El problema es cuando ese uno toma un porte casi monstruoso y puede ayudar a engañar, a estafar o a llevar hacia un lado la opinión de la gente, incluso en contra de sus propios intereses. Así que está bueno, está bueno. Los principios son buenos y bueno, fue el compromiso para mantenerlo, ¿no? Todos los días porque estuve escuchando, aparte va a haber gente interesante en el programa. Así que muy bueno, muy bueno porque se pueden escuchar otras cosas. Gracias, Máximo. Hay dos temas, nosotros tenemos nuestros televisores acá y hay dos temas muy fuertes. Uno, lamentablemente, como en los últimos tiempos, todos esperando a ver cuánto va a costar el dólar hoy. Entonces hay algunos televisores que están preparándose para eso. Y otro, todas las semanas, aparentemente se está haciendo una costumbre. Los domingos, la semana pasada, habían encontrado, o estaban buscando, va, en realidad, unas bóvedas en el sur. Y ayer sucedió algo muy fuerte, la tapa de La Nación y la tapa de Clarín, dicen que los bolsos de López, esos nueve millones de dólares que tenía José López en su casa y que salió corriendo una madrugada, que ese dinero, dijo José López, era de Cristina. Entonces quería preguntarte primero, ¿era de Cristina, Máximo? Es obvio que no. Es obvio que no, porque aparte, mirá, las tapas de Clarín, a mí me tocó una vez con Hilda Garré, que nos pusieran que teníamos no sé cuántos millones de dólares en bancos en Estados Unidos. Obviamente uno esa vez lo desmintió, Hilda también, pero la sociedad obviamente recibe información y no cuenta con los elementos necesarios para poder llegar a conclusiones que estén cercanas a la verdad. O sea, tres años después de aquella denuncia y aquella tapa de Clarín, que no fue una sola tapa, fueron unas cuantas tapas y las reproducciones que se dan a partir de eso, las réplicas en los diferentes medios, y uno tuvo que bancarcerar esos tres años. Creo que a esta altura de la situación lo que hay que tener es mucha paciencia y entender también que los factores de poder juegan. Y también que en una Argentina como la que estamos viviendo hoy, donde los derechos y las garantías, mirá, yo la otra vez escuchaba cuando fue, y se discutió en el Senado, los allanamientos a Cristina, que una senadora decía, bueno, si no tienen nada que ocultar, que entren, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué son entonces los derechos y las garantías, no? Porque para algo la Constitución protege a todos los argentinos y a todas las argentinas. De ser así, tendríamos que eliminar eso de la Constitución, porque se supone que ninguna argentina y ningún argentino tienen nada que esconder en su casa. Y que tanto el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad podrían ingresar cuando quieran, a la hora que le plazca y sin motivo alguno, porque nadie tiene nada que esconder. Entonces me parece que en ese tipo de análisis berretas que se hacen, donde se llevan puestos las libertades más básicas, consagradas hace más de 200 años, creo que tenemos que pensar muy bien en qué país queremos vivir, en cómo se dan las cosas, en personas que con tal de recuperar su libertad, incluso artículos periodísticos que uno puede leer, olor a tumba, cómo hicieron para quebrar a los empresarios, sometiendo las situaciones que no son las que se tienen que someter a alguien que es detenido. Creo que no está bueno. Creo que quizás la gente no llegue a empatizar con que pueda ser parte de esa situación, pero vos acordate que en la reforma previsional un pibe, no recuerdo el apellido ahora, estuvo un mes o más tiempo quizás en Marcos Paz, porque la policía se lo llevó detenido por tener unos panfletos del Partido Obrero, o no sé, era algún partido político y se comió un mes adentro, pasándola muy mal. Aparte, yo escuché una vez las declaraciones del chico con el padre, la pasó muy feo, tuiteros que se han llevado detenidos. Creo que hay que tener mucho cuidado y que será bueno que el gobierno intente gobernar de otra manera, porque el problema que tenés es que quizás podés atemorizar a algunos sectores del asociado, de las dirigencias políticas o de la clase política. Ahora, la economía no la vas a poder manejar así y eso se nota todos los días. O sea, los números son los números. Le metan la presión que le metan, un número va a seguir siendo un número, un 5 va a ser un 5 toda la vida, y eso creo que es lo que el gobierno no logra solucionar, que es lo importante, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Y lo que sucedió del 9 de diciembre a las 12 de la noche del 2015 hasta el día de la fecha es el empeoramiento progresivo de la calidad de vida de la gente, no solo en términos económicos, sino también en términos de sus libertades, de sus deseos, de tener anhelos. Entonces uno lo que empieza a ver es cómo la calidad de vida de los argentinos empeoran cualquiera de los ámbitos que uno pueda imaginar, incluso también en la calidad de cómo recibe información. Vos comentabas que te echaban y así también podríamos seguir y dar muchos nombres. Y también esa situación donde muchos periodistas saben que no pueden ser muy críticos de algunas cosas porque caen menos medios donde trabajar, y esa poca cantidad de medios están en una sola mano también. Por lo tanto, cualquier discurso que se separe de esas líneas editoriales también lo lleva al periodista, para conseguir laburo se le vuelve cada vez más difícil. Más a los que se inician, aparte. Ahora, vos esto de ayer lo tomaste como algo de los medios, como algo de Buenadío o como algo de José López? Todos juntos. Esto es lo que Cristina ya explicó muchas veces, lo que es el offer. Ya lo explicó Cristina esto y creo que Cristina lo puede explicar mucho mejor que uno. Sí me parece que es la intención permanente de atacar la figura de Cristina, como el objetivo único y principal, tanto de un sector judicial, del Grupo Clarín, y obviamente de un gobierno que ve en ella todo aquello que... Yo creo que, mirá, la figura de Cristina vista... Todavía es corto el tiempo para ver a aquel gobierno, pero en el tiempo va a ser visto como una de las pocas dirigentes que realmente se animó a romper lógicas y que decidió en función de la gente. Y creo que lo que sí se hace cuando uno ve la vida pospresidencial de la Rúa y la vida pospresidencial de Cristina, quizás haya muchos dirigentes o gente que esté en el futuro que prefiera gobernar a la Argentina como la gobernadora de la Rúa y como la gobernadora de Cristina, porque la Rúa anda tranquilo por todos lados y se llevó al país puesto, millones de argentinos puestos. O sea, podríamos, ¿no? Y encima te lo presentan como un inútil cuando fue una persona que reprimió, que dejó un tendal de muertos en la Argentina con tal de quedarse y una vez que no pudo hacerlo se fue. O sea, no fue un inútil ni un tonto. La palabra sería otra. Entonces creo que... Sí creo que lo de Cristina tiene que ver con una situación de venganza personal hacia ella, pero también y fundamentalmente con un eleccionamiento a futuro, para futuras dirigencias. Que nadie se anima a pensar un país diferente al que quieren ellos y al que había sido hasta el 25 de mayo del 2003. Y creo que ahí es donde se produce la mayor tensión y que esa tensión se va a seguir produciendo porque son muchas y muchos los que quieren otro país y ya saben que se puede gobernar de otra manera. Incluso mejor que entre el 2003 y el 2015, obviamente. Es absolutamente perfectible y mejorable. Pero no esto. Esto no. ¿Esto qué pasa? Digo, este dólar a 40 y pico, estos desbordes, ¿son simplemente un plan de gobierno o hay cierta torpeza, hay ciertos errores? Digo, ¿lo tomás como todo intencional? ¿Se quiso hacer esto o no? ¿O le sale mal? Y este gobierno a veces da la sensación de que nunca pierden. ¿No? Es que hay gente, bueno, que si le van mal en la política por gobernar como gobiernan, si le estarían saliendo mal las cosas, bueno, ganan para después. Ganan, ¿no? Después de dejar el gobierno. Si le va bien, ganan también. O sea, y cuando uno ve la cara de algunos, por ejemplo, de Luis Caputo, algunos tienen la cara de esas personas que nunca perdieron en nada. No saben lo que es perder. No saben lo que es que algo no te salga como querés. Gente muy desapegada de lo que son los sentimientos de la mayoría de la gente en el día a día. No quieren tener ese contacto. Por eso también es un gobierno que trata siempre de romper los vínculos de las dirigencias políticas con la sociedad. La idea que tienen siempre es, por ejemplo, como a ellos no les interesa, no les interesa tener una buena relación con la sociedad o se acercan a través de spots o de timbreos en cuestiones muy armadas, muy de maqueta, lo que tratan es romper el vínculo de la sociedad con otros dirigentes, acusándolos de diferentes cosas, sesgándolos. Entonces creo que lo que sucede es eso. Las políticas son decididamente malas y están a la vista. Son malas para el conjunto de la sociedad. Obviamente habrá gente que en este marco o mantiene algo de lo que tenía al 9 de diciembre de 2015 o que le va mejor porque se dedica a sectores que realmente han sido favorecidos. O sea, un broker financiero. Claro. ¿Cómo esperás que se desarrolle este tiempo que queda? Digo, es complicado para la gente soportar este tipo de aumentos de precios, este deterioro tan fuerte. ¿Qué pasa en lo social? Bueno, el estado de descomposición es grande. Creo que también este gobierno cuenta con una ayuda muy grande de lo que sucedió entre el 2003 y el 2015 porque el nivel de organización social y política cae en las barriadas, en los niveles altos de sindicalización que se recuperaron a través de la cantidad de convenios celebrados en la década pasada y todo, le dan un marco de mayor contención social a esta crisis económica que se desató y que desató el gobierno sobre la vida de la gente. Ahora, no es de goma eso tampoco y creo que debería prestar mucho más atención a lo que está sucediendo que debería medir mucho mejor las palabras. Yo atrás le escuchaba a Macri golpearse el pecho que le iba a dejar la vida o a la doctora Carrero que le iban a sacar muerta a la Casa Rosada y la idea no es esa, digamos. La idea es que se puedan ir como se fue Cristina con la Plaza de Mayo llena de gente despidiendo un gobierno con sus aciertos, sus errores, sus claros pero que la gente pueda celebrar, ¿no? Así como celebró el comienzo del gobierno de Macri con él bailando en el balcón de la Casa Rosada que parecen postales casi que hubieran sucedido siglos atrás y festejaban todos el baile mientras uno miraba algo azorado todo lo que sucedía bueno, no podía pasar otra cosa todos tenemos que entender y quizás a veces los niveles de información que se manejan no son los mismos pero para nosotros esto era obvio que iba a pasar iba a suceder y teníamos muestras acabadas de que esto iba a pasar pero bueno la sociedad también elige tendrá sus motivos también fue víctima de un de un silenciamiento de informaciones y ideas del gobierno que en ese momento proponía Macri que dijo que iba a mantener todo lo bueno mejorar todo lo malo un discurso de lo más infantil que uno había escuchado mucho tiempo pero bueno también se ve que funciona en algún punto y bueno ahora tenemos esta situación y creo que lo que tenemos que hacer entre todos es ver cómo se sale adelante ahora el mayor responsable en cómo ver cómo se sale adelante es el gobierno o sea muchas veces el gobierno transfiere o habla de gobernabilidad y la disparan a las espaldas de los demás y lo que debería hacer es asumirla y darla porque si los problemas que denuncia y tiene son reales bueno podría convocar usted imagínese o imagínate Roberto que que los diarios propios oficialistas Clarín, la Nación que son oficialistas que acompañan al gobierno reconocen la figura de Cristina la principal opositora nunca ha sido consultado para nada 8 años de presidenta sabe lo que es gobernar sabe lo que es bancarse presiones ¿no? hasta la paradoja ¿no? que Macri termina diciendo que que durante su presidencia vivió los 5 peores meses de su vida no fue con Cristina sino con él mismo que entonces uno cree muchas veces que nada que hubo un gran hay un gran nivel de soberbia y de ataque por parte de ellos y de no reconocer los errores y realmente si estos errores económicos o estas cosas que suceden fueran ciertas tendrían que tomar medidas en ese sentido y no las toman no hay encaje de capitales no se administra las cuentas del Estado porque esto también sucede por la nueva administración no recuerdo la tensión que sufrió el gobierno de Cristina con algunos sectores de la clase media por la administración del dólar que algunos llamaban el cepo ¿no? el cepo Pepe que era muy malo entonces estaban protestando en la calle yo no me acuerdo como viene el 8N por la compra de dólares o la fragata Libertad estaban todos desesperados chocándose entre sí en la 9 de julio bueno y hubo una decisión de administrar el Estado obviamente se tensionó con un sector de la sociedad pero en función de los intereses de 40 millones de argentinos para que no sucediera esto acá se liberó todo no se administró más las cuentas del Estado se hizo lo que quiso se tomó deuda a raudales ¿no? imagínense que decían que había recibido un país quebrado pero raramente una persona quebrada si algo no tiene es capacidad de endeudamiento bueno ellos dicen haber recibido un país quebrado pero con capacidad de endeudamiento entonces yo creo que todas estas mentiras ellos jugaron mucho con eso se volvió muy displicente porque la tarea digamos de infantería la llevaba adelante en los medios de comunicación en destrozar al adversario político y perdieron el tiempo pagueando por ahí y haciendo cualquier cosa y dilapidaron cientos de miles de millones de dólares que se tomaron de deuda porque de última si hubiéramos tomado esta deuda y se desarrolla en una mixtura privado pública el litio en el norte o volvemos e intentamos de vuelta con el potasio allá en Mendoza cuando se nos cayó el tema de Vale 12 de la minera brasilera o se construye o empezamos a pensar en un tren andino mixto de carga y turístico no, no se usó para nada de eso no se usó para atacar ni resolver ninguno de los programas estructurales que tenía la Argentina también al 9 de diciembre de 2015 porque faltaban hacer un montón de cosas por eso también esa política de desendeudamiento para poder tomar deuda con sentido no deuda para fugar deuda con sentido de un desarrollo de un país no esto que hicieron por esto es una cachivacheada lo que hicieron por poner algún nombre simpático por no llamarlo de otra manera te hago una pregunta no como el diputado de Unidad Ciudadana ni como el hijo de Cristina que puede tener una información que nosotros no tengamos sino por ahí desde el análisis político ¿qué cosas hay a favor y qué cosas en contra para que Cristina sea candidata el año que viene? después te paso el teléfono y la llamas a él si querés o le mandas un mensaje no podemos ver nosotros la política en función de la candidatura o no de Cristina yo creo que lo importante es poder llegar a acuerdos después veremos cuáles son los nombres y aparte generalmente se utilizan hoy los nombres para dividir y creo que lo ideal es esto es decir bueno ¿qué país queremos? ¿que vamos a ir a una gran paz o vamos a armar un frente patriótico? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a dar esa discusión? ¿qué plataforma? ¿qué piso estándar va a tener esa discusión? porque ir a una paz o por ejemplo implicaría por lo menos que aquellos que participen tengan ¿no? un mínimo común denominador de lo que esperan para el país en el futuro entonces creo que eso es lo que nosotros tenemos que discutir más allá de si Cristina sí o Cristina no creo que que ella al 9 de diciembre fue 8 años presidenta sus anhelos ya son diferentes a alguien que nunca lo fue sino que que ella quiere una Argentina a la que le vaya bien si uno escucha el discurso de ella el 9 de diciembre de 2015 cuestión que siempre recomiendo son 43, 44 minutos uno lo busca en las redes y lo encuentra es un gran discurso donde da la descripción de lo que va a venir no porque tenga calidades de pitoniza o vea el futuro sino por un simple análisis político producto de las presiones que habíamos recibido durante todos esos años y de las políticas que se llevaron adelante entonces me parece que definir la política en el futuro en función de Cristina sí o Cristina no sería sería un error y la verdad que es una situación en la que hay que tener la menor cantidad de errores posible pero no por la política en sí sino en función de las necesidades de la gente y de ver cómo se puede construir una alternativa superadora no a este gobierno que es una cosa obvia que hay que hacerlo sino también de poder construir algo superadora a lo que fue el 2003 al 2015 es necesario pero bueno tenemos que recuperar bases anteriores ahora estamos en septiembre las pasos son en agosto del año que viene pronto va a haber que empezar digo cuáles son los espacios el espacio es cambiemos por un lado unidad ciudadana por el otro y el PJ racional o no sé cómo se le llama ahora ¿por qué racional? bueno así lo llaman los diarios qué sé yo supongo que porque ustedes son irracionales nosotros tuvimos la racionalidad de no votar los fondos buitres tuvimos la racionalidad de no acompañar algunas políticas de este gobierno porque creíamos que le vaya bien nosotros si hubiéramos creído que le vaya mal a este gobierno le hubiéramos votado todo lo que mandaba el congreso y no lo hicimos fuimos muy maltratados por eso entonces me parece que lo que tenemos que tener de cara a futuro es que está abierta la posibilidad yo soy siempre el que piensa que mientras más amplio sea el espacio mejor que también eso requiere un trabajo diferente porque son más verdades relativas más difícil encontrar una síntesis superadora pero la verdad que la Argentina requiere y necesita una propuesta de gobierno para el 2019 más que una propuesta electoral es una gran propuesta de gobierno porque acá se mintió el país ha quedado muy endeudado y va a seguir endeudándose volvemos al fondo monetario internacional con lo que eso implica porque muchas veces nos enojamos con el fondo pero no es que el fondo vino acá a ofrecer su servicio sino que fue el presidente y el ministro a buscarlo y ahora también tenemos que convivir con eso cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 estuvo casi dos años y medio conviviendo con el fondo por deudas que el anterior gobierno no había tomado no las había tomado pero hay espacio para esa unidad hay un espacio para un apaso en donde esté Cristina y esté Masa y esté Urtubey vos ves ese escenario mirá si vos me decís las tres personas que nombraste por ejemplo compartieron mucho tiempo el mismo espacio político creo que es algo que habrá que ver y discutir si vos me decís por ejemplo el nombre Urtubey que parece el más alejado de todos yo lo escuché en 2015 cuando fue reelecto ya creo por última vez gobernador de Salta hablar y elogiar era Cristina en público como yo ni siquiera la alojo en privado así que no sé habrá que ver qué sucede pero obviamente que nosotros trabajamos y hablamos pero es deseable yo creo que sí yo creo que es deseable la competencia creo que es deseable pero tiene que haber vuelvo con lo mismo un mínimo común denominador en lo que se quiere tiene que ser una paso lógica no una paso antagónica adentro sino que tienen que tener o buscar algunas similitudes después habrá aplicaciones en cada persona en cada proyecto que represente cada persona en la composición de lo que aportan sus militancias sus equipos técnicos y la confiabilidad y la fiabilidad que la sociedad vea en ellos de poder llevar adelante eso porque esto no es solo voy a hacerlo sino cómo lo llevas adelante posteriormente porque se va a necesitar mucho volumen político y mucho volumen institucional para poder sacar a la Argentina de este lugar no va a ser una situación fácil cuando uno ve que ni siquiera hoy ellos saben cuánto va a valer o no el dólar cuando la escalada parece infinita cuando se espera como maná del cielo el giro del Fondo Monetario Internacional y no hay más salida que esa y el presidente lo único que dice esto es lo único que se puede hacer es muy triste escuchar que un presidente diga esto es lo único que puede hacer todo el día como si fuera el único camino de gobernar el país ahora si vos haces esa invitación a estos sectores es porque pensás que es posible pensás que las circunstancias pueden hacer que exista ese camino de unidad con estos sectores ojalá que sí ojalá que se pueda ojalá que siempre lo digo nosotros no queremos reconstruir lo que fue queremos construir lo que viene y no es una ni mucho menos sino que nosotros tenemos mucho cariño y afecto por lo que se hizo entre el 2003 y el 2015 a mí no me alegra que al gobierno le vaya como le va que se destruya todo esto porque costó mucho uno a veces lo ve más desde el lado personal en ausencia de Néstor lo que dejó tanta gente y fue un gran laburo yo me acuerdo entre el 2003 y el 2007 por nombrarte una etapa de aquellos años el compromiso que tenía el presidente en ese momento con el trabajo es muy diferente al que tiene ahora el actual pero bueno también la asociada vota yo siempre respeté nunca me enojé aprendí a ganar y a perder hay una posición porque vos podrías decir no mirá no me hables los actores nosotros vamos a ir en la nuestra hay una posición activa tuya que claramente vos esperarías que haya un consenso con estos sectores del PJ que hoy aparecen separados la elección de la provincia de Buenos Aires del año pasado donde Cristina saca 37 barra 38 puntos más a 11 barra 12 si no me olvido y el flaco Randazzo 5 o 6 tenés casi si querés si uno no se suma después así pero vamos a hacer la media fácil una vez más fácil después es un poco más profundo pero entre ambos suman 50 casi 50 puntos 53 puntos entre los 3 por ejemplo son diferentes vertientes obviamente que eso después no es una suma que se da sino que también sufriría restas pero es claro que ya había un sentimiento opositor a las políticas del gobierno que la división lo fortalece obviamente al gobierno que tenemos que tener la inteligencia suficiente sin dinamitar la posibilidad de gobernar después que esto es lo fundamental o sea construir un frente o una alianza que después se desintegre por los antagonismos existentes respecto a las políticas de gobierno sería un gran error porque sería frustrar a la sociedad y no podemos frustrar a la sociedad o someterla a otra frustración consecutiva después de esta que está sufriendo durante estos cuatro años entonces tenemos que ser muy responsables y también todos saber ceder en Brasil ganaba Lula todo indicado que ganaba Lula y lo metieron preso que no te digo que me des un porcentaje de posibilidades pero vos debes tener ciertas certezas o debes pensar qué es lo que va a ocurrir vos pensás que es factible que eso suceda con Cristina es hacer futurología si sé que son salvajes en cómo se expresan y aparte es un tema continental no es una situación que es ¿quiénes son salvajes? ¿cómo se maneja? cuando uno ve la prisión de Lula y primero las encuestas con 40 puntos o ve lo que le está sucediendo a a Rafael Correa en Ecuador lo que le tocó pasar en su momento a Lugo en Paraguay que por ahí queda muy muy atrás en el tiempo pero fue en el mismo sentido creo que que no se bancaron un continente más independiente creo que incluso las propias grupos financieros sí creo que podemos resumir en la palabra oligarquías locales que tiene cada país sumado a intereses desde afuera ¿no? que ven a a nuestros países como grandes oportunidades para hacer grandes diferencias en los negocios no es más ni menos que eso habrá alguna cuestión geopolítica también creo que va incluso muchos los refieren a que la región también se abrió a otros mercados como a China o a Rusia aparte del histórico que tenía con Estados Unidos y eso puede haber molestado a alguien pero si uno si uno mira el desarrollo de los países sus clases medias crecieron creció la independencia económica se pudieron desendeudar por primera vez en la historia fue un proceso virtuoso pero no perfecto porque muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cuestiones dicen no fueron perfectas claro que no y eso también es parte de lo que hoy por hoy a nosotros nos lleva una profunda reflexión que va desde también una autocrítica hecha a un proceso de autoestima porque vaya que es difícil gobernar en esta región y en particular la Argentina y las presiones que te sometes y te someten entonces creo que hacer futurología sobre el destino de Cristina yo si te puedo decir algo sobre el futuro de ella que ella no va a cambiar la forma de pensar hagan lo que hagan y eso tiene un valor para mí en los dirigentes y en los dirigentes importantísimo que no que no dejen de decir lo que creen trabajar por lo que creen así le prometan el peor de los destinos y creo que eso en el tiempo tiene un valor la Argentina en particular en la historia ha tenido esto Perón tuvo que estar 18 años fuera del país se tuvo que ir a Guinaldo vacaciones todo lo que había hecho Perón 18 años fuera te puedo hablar de San Martín de Rosa de cómo lo dejaron tirado del grano de todo lo que pasó lo que le sucedió al mismo Hipólito Yrigoyen es un país complejo la Argentina donde sus clases dominantes son muchas veces exterminadoras como lo fueron entre el 76 y el 83 no soportan que se piense diferente a ellas no soporta que las gobierne alguien que no los obedezca y bueno el que los obedece toma las decisiones que toma y la sociedad vive como vive recién cuando venía para acá venía escuchando la radio un trabajador que se llamaba Julio que ganaba 10.000 12.000 pesos dijo y le había venido no sé si era una publicidad o una entrevista y le había venido 4.000 de gas 1.800 de luz gastaba 2 lucas en viajes en ir y volver y claro terminás trabajando para nada ahí es cuando hasta el mismo metrobús empieza a perder sentido porque ya nadie lo va a usar porque no va a haber fuerza de trabajo para trasladar o boleto que se pueda pagar entonces creo que estas son las situaciones que hay que discutir más allá de los nombres en la Argentina porque vos fíjate Roberto te dicen no queremos ser Venezuela bueno Venezuela tiene un problema central que es el petróleo si sube el petróleo mejora la cosa si baja el petróleo empeora una economía que depende de un comodity bueno la Argentina mirá lo que le termina pasando por una sequía de la soja ponele petróleo allá y soja acá si querés pero termina siendo dependiente en algún momento y lo que hay que evitar son ese tipo de situaciones y esto nosotros lo explicamos y eso se hace con conocimiento con inversión en educación en ciencia y tecnología en salud con desarrollo o sea para no depender para no ser Venezuela si fuera eso bueno tratemos de evitar una economía dependiente de un comodity porque después viene una sequía y no te alcanzan los dólares para pagar las deudas que vos tomaste aparte entonces creo que la discusión debe ser un poquito más profunda que la que venimos trayendo hasta acá obviamente que mientras más profunda la discusión menos le conviene a los sectores de poder y al sector dominante porque empieza a ver los argentinos también la magnitud de la estafa electoral que han sido sometidos pero bueno ¿qué harías vos como dirigente política si meten preso a Cristina? digo no sé ¿llamarías a la gente para que vaya a la puerta de la cárcel? no es una pregunta no es una pregunta muy es futurología no podría no podría decirte eso aparte de que estamos hablando de una persona que uno quiere mucho así que creo que eso lo decidiría a nosotros no sería uno el que tenga que decidir eso a veces los vínculos y los afectos personales en situaciones así te pueden hacer equivocar no hay que ser muy responsable no hay que pensar en esos términos yo creo que que tenemos que ser muy 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 pacientes no pero sí tranquilos y estar muy tranquilos porque creo que estamos dando ya el último rostro de este gobierno creo que es más en esa etapa que vos describías de ayer Cristina viene siendo el eje central y el ataque central de los dos últimos años y medio tres años es una cuestión formidable una persona que entregó un país desendeudado que entregó un país con hospitales que todavía no se inauguran con universidades abiertas que hoy quieren cerrar y uno lo ve a otros expresidentes y la verdad que le llama poderosamente la atención el nivel de agresividad que hay sobre la figura de Cristina y y en nivel aparte de apañamiento sobre la figura de Macri cuando uno los pone a los dos y los escuchas a los dos vos te das cuenta quién puede gobernar la Argentina y quién no eso creo que ya está tenés idea de precios compras algo alguna vez si si compramos a veces cuando nos juntamos a comer no me ocupo tanto porque muchas veces comemos en la cámara ahí algo y después a la noche nada digo si sabés si sabés lo que suben si tenés idea de lo que está pasando al otro día vos mostraste la placa ayer me la mandaron también con el arroz la harina como va subiendo si las boletas y las facturas lo que es agua luz la nafta la nafta es una economía invivible que aparte no tiene precio uno puede entender a veces que hay una tensión en los precios tenés una inflación que te sirve para mover el consumo popular pero esta inflación no mueve el consumo popular a diferencia de años anteriores donde había una tensión en los precios pero el consumo popular era masivo porque había mucha gente que quería comprar guarina o irse de vacaciones una semana a Mar del Plata o a Las Toninas o había queriendo comprar algunas zapatillas muchas de esas cosas aparte se producían acá entonces ese consumo popular generaba más trabajo en la Argentina y obviamente también llegaban cosas importadas esta inflación es otra esta es una emisión increíble de cantidad de pesos en el EVAC para el sector financiero que quiere comprar un producto que no se produce en Argentina que es el dólar no termina más ahora contienen un poco esta corredida que me hiciste monetarista ahora me decís que la inflación es por la emisión no no es por la emisión te vuelvo con lo texto escuchá y no estabas atento yo te escuché lo que estoy diciendo es que nosotros teníamos una tensión en los precios porque había mucho consumo y había trabajo y se había decidido a amistar esa tensión porque la economía argentina a partir del 2008 luego de la caída de Les Manbrard y del sistema internacional económico tuvo que salir de esa manera te lo puede contar Benicela Constantini cuando estaba al frente creo que era de Chevrolet o de la General Motors ahí en Rosario y el Estado Nacional le da 64 millones de préstamos para producir una línea nueva de auto la produce la línea de auto nueva es exitosa y la General Motors repaga antes incluso los términos previstos el préstamo que le había al Estado Argentino yo creo en eso no en esto que están haciendo ahora esto que están haciendo ahora es cualquier cosa han fugado miles de millones de dólares y obviamente para sostener el vuelco del peso hacia el dólar o traducción del peso en dólar ponen tasas de interés astronómicas LELIC LETENOVAC y no sé cuántos instrumentos y derivados financieros más entran a inventar y bueno y sucede esto entonces no es un tema de emisiones donde vos decidís mover la economía porque si a vos se te cae el mundo como en el 2008 nosotros en el 2009 no sé si creció cero el argentino cero uno cero dos había quedado según los privados decían que había caído tres por ciento bueno que había caído tres por ciento fue una situación hubo que charlar con la CGT que ahí los trabajadores pusieron el hombro y con razón porque ellos aceptaron que no se actualizara ganancias o sea que siguiera entonces ingresaba más gente dentro del tema de los pagos de ganancias pero al mismo tiempo el Estado proveía los repro a las empresas para que no se rompiera el vínculo entre el laburante y el dueño de la empresa y eso siguiera generando consumo son políticas acertadas contracíclicas que hay que hacerlas acá se está haciendo cualquier cosa por eso vuelvo con lo mismo acá el problema es porque hay muy pocos miles de personas con muchos levacs y diferentes instrumentos y fondos de inversión para saber quiénes son presionando sobre un producto que no se produce en Argentina que es el dólar te aprovecho ya que hablaste de la inflación y tiraste la palabra autocrítica en el medio de 2007 a 2015 más o menos altísima inflación en Argentina ¿hay una autocrítica? Sí, mirá para mí eso es mucho discurso construido voy a decir cómo voy a la sociedad y la sociedad había mucho mejor que ir ahora pero las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo no, no creo que puedan suceder sí tuvimos un periodo digamos en algún momento en el 2014 luego de la devaluación de diciembre o enero de diciembre del 13 o enero del 14 creo que se produce incluso con la presión del ex ministro de energía de Macri Aranguren sobre el dólar aquella oportunidad y en ese momento sí tuvimos un sacudón fuerte obviamente sí trabajó hubo políticas como precios cuidados pero políticas en serio no una publicidad en la tele o sea se volcaba la gente a la calle buscaba el control quería ver qué se hacía qué no se hacía una sociedad participando vos decís que no era alta la inflación con el kirchnerismo en términos económicos neoliberales cualquier cosa es alto para los de inflación es así yo no soy si vos me decís no, pero tenés algunos rasgos a mi izquierda la pared decía el viejo miralo podría ser no, obviamente que uno hubiera deseado que sea menor pero fue un problema sobredimensionado y ahora mal resuelto aparte así que todo lo que criticaban que él decía con un chasquido de dedos se soluciona por una inflación no nosotros entre la paz de los cementerios y la tensión de los precios en esto que vos llamás una inflación alta elegimos la tensión y la administración del estado a la paz de los cementerios a ver de la RUA no se fue con inflación de la RUA se fue con deflación sí para algunos que lo ponen como el gran problema ¿alguien se acuerda de lo que era esa Argentina? bajaba los precios no había consumo la gente no morfaba y no comía hay que administrar esas tensiones claro que no hay gobierno perfecto ni política perfecta ahora el sobredimensionamiento de algunos problemas que suelen hacerse después traen grandes dolores de cabeza obviamente que incluso en el 2015 ya es mucho menor la inflación en el 2014 ya venía en un proceso de descenso bueno esta gente la subió de vuelta apenas asumen van de 9 a 16 les da vértigo en febrero o marzo del 16 porque llega a 16 pesos el dólar se ponen medio vértigo retroceden vuelven a 14 13 pesos y entran en esta situación de tasas altas bueno todo lo que ya sabemos que fue sucediendo para mí obviamente que cuando uno ve el ciclo porque muchas veces estarán de los superavios primarios obviamente que todos estamos de acuerdo pero a costa de que o sea como dijiste recién en la editorial los números tienen que cerrar con la gente adentro si no hasta un dujoven puede manejar la economía lo difícil es lo otro esto que están haciendo ir y firmar lo que te ponen adelante ir y firmar lo que te ponen adelante sin ningún tipo de mirada crítica todos los argentinos esperando casi como la canción de León Gieco dale cachito dale y va y sale para Estados Unidos y nos quedamos todos mirando el avión cuando vuelve si le duele un poquito la cabeza no podemos estar viviendo así los argentinos se dejó otro país creo que tiene que hacerse cargo aparte de la otra vez escuchada que dice no explicamos bien todo lo que recibimos como que no si a los 3 o 4 meses de haber asumido el gobierno presentaron un informe que se llamaba el estado sobre el estado o no presentaron eso bueno y actuaron en base a ese informe bueno y estos son los resultados que tenemos creo que se tiene que hacer cargo en algún punto hablamos recién de la posibilidad de la unidad del peronismo acaba de fallecer José Manuel de la Sota un actor muy importante del Sota dijo por ahí en Córdoba que había tenido una reunión con vos es cierto nos habíamos juntado unos meses dos o tres meses atrás una reunión muy muy buena había estado él había estado Natalia creo que es que es la hija y una compañera Gaby Esteves una persona más estuvimos comiendo en el departamento que él tiene acá en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que fue una charla larga buena hablamos de política también de otros temas yo le recordaba en ese momento que incluso lo veía mejor que en la foto que tenía pegada yo en mi placar cuando era chico que era Cafiedo de la Sota porque como todos saben aparte de Néstor también estaba en la renovación en ese punto en la línea aquella del peronismo Néstor y Cristina estaban ubicados ahí y lo tenía la calcamonía de Cafiedo de la Sota él era chico tendría 10, 12 años no más y de repente nos reímos mucho charlamos mucho puntos interesantes de acuerdo en algunos temas habíamos quedado en hablar él tenía que viajar por temas a España creo que sí tenía un tema de salud y aparte de temas de daba clases o algo así me había explicado y estaba también con el proyecto de hacer un programa de televisión creo no me acuerdo bien pero algo así me había dicho estaba impecable la parte la verdad que yo lo vi estaba impecable estaba muy bien ni por asomo podías creer la edad que tenía muy bien muy lúcido obviamente en algunas cuestiones pensábamos diferente pero bueno siempre eso pasa en todos los espacios es recontraválido pero lo había visto muy bien la verdad cuando un compañero me llamó me quedé pensando ¿no? a veces que finitos somos ¿no? y el dolor que debe tener la familia por lo intespectivo de la muerte ¿no? muchas veces en algunas cuestiones crónicas es como que vos esperás que no significa que sea menos el dolor pero vas preparándote pero cuando sucede de una manera no 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 pensada que no estaba en el menú y es intespectivo de esta manera te quedan muchas cosas en el tintero ¿estás hablando de la sota o de tu papá? no me imagino tengo ciertos grados de empatía imagino lo que puede estar pasando la gente que lo quiere ¿no? o lo que iba a hacer al otro día o lo que iba a compartir con su familia o la charla que quedó pendiente che no la tenés más pero bueno mi acompañamiento para para la familia para los que militaron con él para los que lo hicieron bien que sean fuertes ¿es una pérdida para la política? sí obviamente sí sí pero a mí esos términos me cuesta me dirlo a veces yo lo mido más en términos personales es el único lugar es donde el dolor es donde uno se vuelve un poco más y piensa la familia de él pero bueno van a salir adelante la vida sigue nada la última ¿trabajás para esa unidad todos los días? sí obvio sí 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 ajá a eso a eso a eso a eso lo tenemos que que poner por delante nosotros ahora si después la podemos lograr o no bueno no depende solo de la buena voluntad y de los deseos pero bueno es una persona que con lo que desea le mete compromiso quizás uno de los males de la sociedad hoy por hoy es la lejanía ¿no? de lo que se desea con el compromiso para poder llegar a cumplir ese deseo yo le pongo todas las ganas toda la capacidad poca mucha que uno pueda tener y la buena predisposición para poder aunar esfuerzos porque sinceramente creo que no yo quisiera desde ya si quedamos en los lugares comunes en el sentido común berreta que todo vaya bien pero con las decisiones que toman es imposible que todo vaya bien entonces a decir que al gobierno yo quiero que le vaya bien y sí claro obvio más vale que al pueblo le vaya bien al pueblo en realidad entonces si mirás bueno sí pero obviamente que todo pero qué decisión se toma en ese sentido este es el problema porque está bien yo entiendo los lugares comunes los sentidos comunes berreta que explotan por todos lados y nos quedamos todos como cómo contrarrestamos esto pero bueno en algún momento hay que empezar a decirlo si no cambian si no toman decisiones en el sentido contrario que vienen tomando esta situación se va a profundizar entonces pasamos de mire cuando vos mirás en este último tiempo ya casi ni se cuestionan las políticas públicas del interior del gobierno sino que se pasa a cuestionar las personas para tratar de obturar aquellas políticas públicas claro pero cuando vos en las políticas públicas imagínate que vos tenés una gobernadora de la provincia de buenos aires que dice que dice que hay que cerrar universidades y que no hay que inaugurar hospitales ¿es Argentina queremos? yo no es así de fácil es un gobierno que te dice que el futuro que la tecnología que la cuarta revolución industrial agarran un librito azul no sé si lo viste que lo prologan a María Botín y todos viste y le gusta hacerse como que saben las cosas que hay que discutir a futuro voy a decir ¿por qué le sacaste la computadora a los pibes si realmente te interesa ese libro? ¿por qué dejás de invertir en ciencia y tecnología si realmente vos estás interesado en hablar de los trabajos del futuro que las tareas repetitivas y aburridas van a ser hechas por máquinas entonces hay que empezar a están haciendo todo lo contrario a lo que dicen o sea manejar Snapchat digamos no es eso es ocio en la tecnología no es conocimiento aplicado a la tecnología ahí es cuando vos tenés que tomar valor al Conicet y arman campañas tan burdas con seteo común berreta en el Conicet investigan si una rata responde a tal estímulo y claro a nosotros nos puede parecer hasta razones hacer chistes pero es obvio que de ahí salen las cosas que así se investiga pero se lo ataca a todos los sectores de conocimiento lo hace a universitarios a las escuelas cuando uno ve lo que pasó en Moreno lo que le pasa a los docentes de Moreno después que la secuestran que le escriben no hagas horas populares todo es así yo por eso creo que está empezando también a derramar la persecución y el hostigamiento sobre la sociedad ahora antes se dio sobre la dirigencia al no alcanzar ya con hostigar y perseguir a la dirigencia empieza a derramarse sobre la sociedad y de repente escuchamos gente que habla de guerra de guerrilla en este país y uno se agarra la cabeza porque tienen responsabilidades tienen que estar muy tranquilos tienen que estar muy tranquilos la gente los votó para llevar adelante el país y tienen que cumplir con esa responsabilidad sacaron el 51% de los votos en el balotaje contra el 49% a tres años ni noticias de nada han empeorado las políticas sanitarias ya no hay ni siquiera ministerio no hay ministerio de trabajo hay que ver cómo viene la desocupación que yo creo que va a estar en dos dígitos seguramente o pronto a llegar a los dos dígitos si están midiendo bien si están midiendo bien pero ver también la inflación cuál es real porque algunos te dicen cuando se fue Cristina la pobreza era del 30% no ahora de cuánto es debería ser más ¿no? ¿cuánto? porque yo te voy a hacer una cuenta 2000% de la luz 1800 de gas 900 de la nafta paritarias por debajo de la inflación subas de por ejemplo la harina en 6 meses del 90% la harina o el aceite 120-125 mango depende si es el cocinero o no depende de la marca de compra vamos ¿cuánto era por eso la hiciera 30 con Cristina? por eso te digo sinceramente que cuando vos te llegan factura de gas con un solo calefactor o un calefactor acá estamos hablando ¿no? Cava Amba o Provincia de Buenos Aires en general de 6 o 5 lucas con un solo calefactor imagínate aparte eso es lo que sería en la Patagonia o sea ¿cómo hace una persona con 6 lucas con un solo calefactor usando una jornada 6 lucas de gas 4 lucas de gas una o dos de agua 3 o 4 de luz que el bondi te sube todos los días que el tren que te dicen que tenés que tener un estado físico para correr para que tenés que llegar en dos horas los tres o sea dependés de un montón de variables que ya están fuera de tu alcance también dentro de este sentido los peajes los peajes accesos que antes estaban repletos a cualquier hora digamos un fin de semana hoy ya tienen mucho menos tránsito horas pico ya han inventado una hora pico antes la hora pico era en un momento determinado ahora hasta los fines de semana tienen horas pico entonces no me vengan con que era el 30% de la pobreza con Cristina y ahora el 32% o sea no hay que ser digamos un gran matemático no hay que ser paenza para darse cuenta que esto es mucho peor de lo que dicen y que ojalá por lo menos estén tomando la decisión a lo que saben y no lo que dicen porque a mí me da la impresión que muchas veces se creen lo que dicen que es lo peor de las operaciones de prensa el problema de las operaciones de prensa que el que las hace se las termina creyendo y bueno después llega la realidad el lunes siempre llega Máximo muchas gracias no gracias a vos muchas gracias a todos chau 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 chau